Selección japonisa, además hay que recordar como el campeón a los goles de Estados Unidos, una peleza más entregada del fondo, y recién una puta, alta, tonta, subita, una jugadora de experiencia. Tanaka que va contra Davidson, pobreza, al campo, no quiere complicaciones y la saca de la cancha. Este día de ahí nos presentaron cinco minutos adicionales, no se moda porque viene Japón, ojo, y después viene Copán Álvarez, para traerle las emociones de Brasil frente a Canadá, y después viene Manolo Sol, para traerle las emociones de Chivas frente a Puebla, y mañana volvemos para más emociones con Manchester United, Liverpool, no dormimos. Ojo acá, a mano. Esta jugada, es muy difícil llegar a esas zonas, como lo hace en esta ocasión la mano, la número 22, para que tengas un poco más de carne y metas un mejor centro, desperdicias, es una gran oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Japón le ha fallado un poco la toma de decisión en ciertos momentos. En salida de balón, sí que está bien que apostes por tu filosofía de identidades, se alejando desde atrás, pero a veces la toma de decisión no fue buena, según qué entregas, propiciando esas pérdidas y que Estados Unidos aprovechó. Y aquí, en el último tercio, también, al final, no se ha decidido por buenas opciones de entrega. ¿Y aquí? Sí. Buena pelota a ver aquí, un poquito la cobertura de Crystal Dunn, y le ganó la carrera a mano. Esto tiene Crystal Dunn, la velocidad muy atenta, siempre bien colocada, mira cómo hace el recorrido, cuando ve que va a venir, a toda velocidad. Y esta sí que la fue para hacer. Sí. se apura Capón Hasegawa Minenji se desprende Nagano deja atrás otra vez Nagano cuantas veces no vemos esto equipo que salen a defender y después obligado cuando van a buscar muestran algunas cosas interesantes uno se pregunta ¿y por qué no planteó el partido de entrada así que esperaba ¿verdad? Shimizu va la goleadora Tanaka no puedo Hasegawa Shimizu pase no fue bueno todo el tantán Makario Horan Sonnet sigue siendo de Japón la pelota que insiste ¿quiénes duda por este costado? ¿quiénes duda costado por este con ド acto ось ah Gracias.